Gracias y paz, amados hermanos. Recientemente hemos visto varios vídeos ya circulando en internet sobre la noticia ocurrida en la iglesia Laywood, en Houston. Esa iglesia es conocida por su pastor principal, el pastor Joel Austin, alguien que ha sido reconocido desde hace mucho ya como uno de los principales precursores del Evangelio de la Prosperidad. Uno de los nombres que siempre está en boca de más personas cuando se trata de falsos maestros y falsos pastores, más en la zona de Estados Unidos, es el nombre de Joel Austin. Claro que Joel Austin tampoco trabaja solo. Sabemos que gente muy reconocida del medio evangélico de habla hispana como Danilo Montero se encarga de la parte hispana de la iglesia de Laywood, incluso el famoso cantante evangélico que después de muchos escándalos dejó Brasil, fue llevado para participar también de la alabanza en la iglesia Laywood, el cantante brasileño Tales Roberto. Entonces, después de lo sucedido en la iglesia de Laywood, muchas personas han empezado a hablar de que lo que está pasando o lo que ha pasado es fruto de un juicio de Dios. Es decir, una iglesia que corrompe el Evangelio, una iglesia conocida por predicar el falso Evangelio de la prosperidad, una iglesia donde claramente Dios no es el centro ni las escrituras están en el lugar donde deberían estar y por lo tanto, por haberse enriquecido tanto a costa de Dios, por haber hecho tanto daño al Evangelio, por haber prostituido tanto la palabra de Dios y haber hecho tanta mercadería de las personas en el nombre de Dios, muchas personas consideran que lo que ha pasado es que Dios ha traído un severo juicio y debido a eso ha habido un tiroteo en el que ha resultado herido un niño de cinco años. Ahora, si yo pienso eso, yo creo que no es así. No podemos asegurar la manera como Dios trabaja muchas veces. Hay cosas que Dios ha revelado muy claramente en las escrituras y hay otras cosas que nos llevarían a estar especulando. Que Dios a veces juzga, por supuesto que sí. Que Dios disciplina también a sus hijos, por supuesto que sí. Lo que muchas veces nos cuesta es saber si lo que estamos viendo ahí es un juicio de Dios o lo que estamos viendo en ese hijo de Dios es disciplina de Dios o a veces son otras cosas. En este caso, a mí me lleva a pensar que, primeramente, en Estados Unidos, iglesias, incluso buenas congregaciones, han sido asaltadas en más de una ocasión. No es la primera vez que en Estados Unidos se escuchan noticias que tienen que ver con el asalto a una iglesia. Iglesias bautistas que en ocasiones han sufrido también asaltantes llegando, disparando a los pastores. Hace mucho tiempo una iglesia bautista en otro estado también fue asaltada y un hombre realizó un tiroteo que dejó como tres o cuatro personas gravemente heridas en el que creo que uno de ellos llegó a fallecer. Así que no podemos decir que siempre suceden esos acontecimientos como un juicio de Dios. También debemos reconocer que una de esas cosas puede ser fruto de la persecución, el odio hacia la iglesia o incluso una persona que escogió una iglesia por ser su objetivo por puro gusto, sin ningún motivo aparente. Detrás de esto puede haber mucho más. Una mujer desquiciada, una mujer que sintiese odio por esa iglesia en particular por algún motivo. Todo es posible y eso las investigaciones lo acabarán de aclarar al final. Pero, en primer lugar, decir que es un juicio de Dios porque el tiroteo se dio en una iglesia falsa, en un lugar donde se predica un falso evangelio, creo que es algo muy ligero porque también ha pasado en buenas congregaciones, también ha pasado en iglesias que son fieles al evangelio. En segundo lugar, decir que es un juicio de Dios es duro pensarlo también en el sentido de que quien ha recibido los balazos no ha sido Joel Austin o Danilo Montero o algún líder principal, sino que ha salido herido un niño y, si no me equivoco, un niño de cinco años. Entonces, parece que Dios está juzgando a la iglesia y yendo a un niño de cinco años con esos disparos. Creo que deberíamos pensarnos muy bien a la hora de decir Dios ha mandado un juicio por lo que hacen, por el pecado que cometen, porque por otro lado, tenemos un sinfín de malas congregaciones que al revés, cada vez les va mejor a nivel económico, cada vez tienen más gente, cada vez tienen más instalaciones grandes, cada vez son más aparentemente bendecidas materialmente y entonces significa que están bien porque si no Dios también las juzgaría, creo que debemos tener cuidado a la hora de decir eso es un juicio o eso no es un juicio. Creo que debemos a veces simplemente fijarnos en los hechos más importantes y tener en cuenta las cosas que yo quiero comentar ahora para terminar este vídeo en estos últimos dos o tres minutos. En primer lugar, sea la iglesia que sea, sea el lugar donde sea, hay un niño que ha recibido unos balazos, hay un niño que no tiene nada que ver con el evangelio de la prosperidad, hay un niño que no es un predicador del falso evangelio de la prosperidad, hay un niño que ha sido herido de gravedad por estar en ese lugar. Entonces, más allá de lo que el Señor esté haciendo con esa iglesia o esa persona haya querido hacer con esa iglesia, más allá de si es un juicio o no, yo creo que debemos centrarnos en el hecho de que deberíamos orar por la recuperación de ese niño, deberíamos orar por la salud de ese niño, deberíamos orar por la familia de ese niño. Por otro lado, debemos tener en cuenta que la iglesia sufre persecución. Este suceso nos debe traer a la mente algo. En cualquier momento, otra iglesia puede ser el foco de otro ataque. No tiene por qué ser Lakewood, puede ser cualquier otro lugar y cualquier otra iglesia puede ser el centro de cualquier otro ataque. Cuando fui a Estados Unidos la primera vez a predicar y algunas de las otras veces, me di cuenta que muchas iglesias tienen seguridad. Esto aquí en España no se ve. Tú vas a iglesias en España y no ves seguridad. No ves gente armada en la sala para proteger si algo pasa, pero en Estados Unidos sí. Se me hizo muy extraño. Reconozco que se me hizo muy violento el ver pastores con seguridad, iglesias con seguridad armada. Para mí esto es impensable en el contexto en el que me encuentro, pero debemos entender que en Estados Unidos la gente tiene licencia de armas en muchas ocasiones. Eso permite que tengan un arma legalmente en muchas ocasiones y lo pueden hacer. Pueden haber más atentados porque la gente tiene un acceso más libre y legal a esas armas. Entonces Estados Unidos, por un lado, tienen ese acceso. Segundo, son lugares donde ya han habido más atentados de ese tipo y por lo tanto las iglesias están como más prevenidas. Y eso se ve porque casi cada año hay algún suceso parecido. Pero nos debe llevar a pensar que eso mañana puede pasar también en nuestros lugares. En Europa puede empezar a suceder y debemos estar preparados para cualquier tipo de persecución. Dejando a un lado el tipo de iglesia que es Leigut, yo me pregunto, ¿estamos preparados para enfrentar el rechazo del mundo? ¿Estamos preparados para enfrentar el odio de las naciones? ¿Estamos preparados para enfrentar el rechazo de la sociedad? ¿Estamos preparados para enfrentar la persecución a esa escala si llegase a nuestras congregaciones? Así que, amados hermanos, más allá de lo que ha pasado en Leigut, dejando de lado si es juicio de Dios o no es juicio de Dios, yo solo les llamo a tres cosas. En primer lugar, no se precipiten al decir que es un juicio de Dios ese acontecimiento, porque en otros lugares ha habido cosas parecidas y no fue a lo mejor un juicio de Dios, porque eran iglesias de buena doctrina y ahí nadie pensó que era un juicio. Así que no seamos precipitados solo porque pasó en una falsa iglesia, que lo es, una falsa iglesia con un falso evangelio, con falsos siervos de Dios. Segundo lugar, oremos por la vida de la persona que está sufriendo en este momento. Oremos por la salud de ese pequeño y oremos por su familia que no debe estar atravesando por un buen momento. Más allá de lo que esté pasando y que sea el Leigut, la vida de ese pequeño, yo creo que debería ser respaldada con nuestras oraciones. Y en tercer lugar, preparemos nuestras vidas para la persecución. Quizá estamos muy acomodados en Occidente, a diferencia de nuestros hermanos que están en Nigeria, en la India, en algunos países asiáticos o árabes, pero nosotros estamos cómodos como si nunca fuera a llegar a las puertas de nuestra casa. Pero lo que pasó allí puede pasar mañana en cualquiera de nuestras congregaciones, porque en cualquier momento la persecución va a crecer cada vez más contra la iglesia del Señor. Así que también esto es un llamado para que estemos firmes y preparados para cualquier persecución que pueda llegar a nuestras vidas. Amados hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide y que nos dé discernimiento y sabiduría para saber vivir los tiempos que se vienen sobre su pueblo.